¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangrante herida Te dejas con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Me confundirás con otro Por doquiera me verás Ese será tu castigo Por lo que hiciste conmigo Sosiego nunca tendrás Mis caricias y mis besos Mis caricias y mis besos Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo